En este rato voy a intentar acabar el rollo este, o a dejarlo un poquito mejor. El rollo este que empecé hace mil años. A que no baile tanto y a ver si es posible que las sombras no se corten, porque eso en un primer momento no se notaba el baile de sombras, ¿no? Me refiero, ahí se notan las rayitas del rojo que hay de fondo y eso antes no pasaba. Antes todo esto era campo.